¡Hola! Bienvenidos a mi cocina y esto es Yadna Cooks. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Yadna para los que no me conocen y si es así es porque aún no te has suscrito al canal. Así que corre a hacerlo allá debajo en el botón rojo que dice suscríbete, le das y también le da a activar la campanita para que te avise cada vez que yo tenga un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un postre sumamente delicioso. Bueno, todos los postres son ricos, pero señores, este postre es una delicia. Vamos a hacer un tres leche y es una receta sumamente fácil, solo que tiene diferentes pasos y yo te los voy a mostrar uno por uno aquí y todos los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a hacer todo desde el principio, desde el bizcocho, vamos a hacer un bizcocho de vainilla, paso a paso, luego la mezcla y vamos a terminar con un rico topic. Así que vamos a comenzar. Para esto vamos a necesitar, las cantidades exactas van a estar en la descripción del video. Vamos a utilizar harina todo uso, ralladura de naranja, leche entera, yemas de huevo, claras, mantequilla a temperatura ambiente, azúcar blanco, polvo de hornear, sal y vainilla o puedes utilizar en este caso el licor que tú prefieras. Estos son los ingredientes para hacer el bizcocho y luego te voy a enseñar los ingredientes para hacer esa delicia, ese baño de leche que lleva, te lo voy a mostrar en un momentito, pero vamos con lo primero. Y para hacer este pastel necesitamos, realmente cualquier receta que tengas de bizcocho de vainilla puede funcionar, pero necesitamos un bizcocho que sea súper esponjoso, que quede con la miga, con la miga bien, bien esponjocito, para que cuando se le agreguen las leches, este absorba bien. Si tú utilizas una receta de un bizcocho que queda como denso, no te va a dar el mismo resultado, así que esta receta te va a apasionar, pero siéntate libre de usar la que tú quieras. Bueno, vamos a comenzar a hacer este pastel. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es agregar nuestra mantequilla, tiene que estar a temperatura ambiente, así, y vamos a cremar con nuestro azúcar. En los videos que he hecho anteriormente, cuando hago un pastel, siempre explico que cuando cremamos, es cuando mezclamos la mantequilla con el azúcar, y hacemos que se quede súper cremoso, y que cambie de color. Ustedes van a ver que va a pasar de una mezcla así como cristalizada, a algo súper cremoso, y va a cambiar su color a un color más pálido. Así que, con mucha paciencia, mezclamos por unos dos minutitos o tres minutitos. Y así queda cuando está bien cremada el azúcar con la mantequilla. Vamos a ir agregando nuestros huevos, así de a poquito, para ir incorporando. Solo las yemas. Y, voilà. Agregamos ahora la vainilla o el licor, y mezclamos una vez más. Y ahora tenemos nuestras claras a temperatura ambiente. Vamos a agregarla aquí, y vamos a batir en la batidora. Pero tú puedes utilizar un batidor eléctrico, o con un batidor de globo, y también te va a quedar bien. Lo importante es que estén elevadas, y que estén como una espuma. Y voilà, así están nuestras claras. Vamos a reservar para agregar al final. Y ahora vamos a incorporar nuestros ingredientes secos. Aquí tengo harina, la ralladura de naranja, el polvo de hornear, nuestra pizca de sal, y mezclamos. Ahora vamos a incorporar a la mezcla que tenemos de mantequilla y huevos. Vamos entonces a incorporar nuestra harina, poquito a poquito. Así, y de igual modo, un chorrito de leche. Y vamos a ir alternando harina y leche, harina y leche, y vamos a ir mezclando. Otra parte de harina, otra parte de leche, y continuamos hasta terminar. Una vez terminamos, cambiamos nuestro batidor a una espátula, y con movimientos así, envolventes, terminamos de integrar. Y listo. Y se preguntarán para qué fue que elevamos nuestras claras, y es para agregar ahora al final. De a poquito a poquito, vamos a ir incorporando, igual, movimientos envolventes. Y esto lo que va a hacer es que nuestro bizcocho quede súper esponjoso, y que al momento de agregar la mezcla de tres leches, que van a ver en un momentito, el bizcocho lo va a absorber sumamente bien, y va a quedar muy delicioso. Y vamos a colocar en un recipiente. Este es un recipiente de cristal, que ya está brevemente engrasado con aceite, o puedes utilizar mantequilla también. Vamos a agregar nuestra mezcla, así. Miren qué suavecita se ve. Y tiene un olor demasiado rico. Y con la espátula vamos a igualarlo, o sea, por todo el recipiente, nivelarlo. Así que, vamos a llevar esto a un horno ya precalentado, a 350 grados Fahrenheit. Vamos a llevarlo por 25 a 30 minutos, o hasta que tú insertes un cuchillo o un palillo, y este salga completamente limpio. Esto quiere decir que ya está. Así que vamos a llevarlo, y vamos a ver cómo queda. Y así queda nuestro bizcocho, bastante esponjoso. Y entonces, vamos a dejarlo que enfríe por algunos 10 minutitos. Y con un tenedor, vamos a empezar a hacerle hoyos, así, por todo el pastel. Esto es para que cuando agreguemos la mezcla de leches, el bizcocho lo absorba mucho más rápido. Y quede, o sea, que quede leche por todo lado, por todas partes del pastel. Y ustedes van a ver qué rico. Esto tiene un olor, señores. Vamos a llenarlo de hoyitos, así con el tenedor, para proceder a hacer la mezcla de leches. Y para la mezcla de leches, vamos a utilizar leche condensada, leche evaporada, y leche entera en partes iguales. Recuerda que las cantidades exactas van a estar en la descripción del video. Y ahora sí, vamos a mezclar todo. Añadimos nuestra leche condensada, la leche evaporada, y la leche entera. Y vamos a batir todo suavemente con un batidor de mano hasta que se incorpore súper bien. Y ahora agregamos la mezcla sobre todo el bizcocho. Vamos a distribuir igual por todas partes. Miren qué rico se ve. Y todo eso, el bizcocho lo va a absorber. A lo mejor ustedes piensan que es demasiada leche, pero yo les aseguro que dentro de unos minutitos, lo va a absorber casi completamente. Vamos a dejarlo aquí reposar, algunos 5 o 10 minutos, para entonces ponerle el topping. Y ya luego de un ratito, miren cómo el bizcocho absorbió todo el líquido. Eso es justamente lo que queremos. Y ahora vamos a ponerle nuestro topping. Y cuando hablamos de tresleches, mucha gente utiliza la crema batida como el topping. Tú se lo puedes poner y queda muy rico. Pero a mí me fascina ponerle merengue italiano o suspiro dominicano. Y bueno, así es como se suele ser aquí en mi país. Y si tú viste la receta anterior que yo subí sobre el merengue italiano o suspiro dominicano, es justamente esa receta que utilizamos aquí. Ya está hecho y lo tengo en una manga pastelera. Si todavía no has visto el video, corre a hacerlo, porque ahí te explico paso a paso cómo tener un merengue perfecto. Así que ya el mío lo tengo aquí en una manga, con una boquilla de estrella, pero esto es completamente opcional. Simplemente tú puedes tomar tu merengue, ponerlo con una espátula o hasta con un cuchillo de mesa. Pero a mí me gusta darle un toquecito de decoración. Entonces vamos ahora a ponérselo en todo el pastel y van a ver qué lindo va a quedar. Y simplemente apretamos y soltamos y vamos a llenar de estas estrellitas todo el pastel. Así. Hasta terminar con todo el pastel. Y charam. Ok. Y... ¡Vualá! ¿Vieron qué rico se ve eso, señores? ¡Frito! Eso es sumamente delicioso. Queda súper esponjoso y suavecito, húmedo. El merengue por arriba le da ese toque delicioso y dulce. Y yo entonces voy a probar a ver qué tal. Este es uno de los postres donde cada caloría cuenta. Lo vale. 100%. Y si te gustó este video, recuerda darle a me gusta y enviarlo a todos tus contactos para que puedan ver qué fácil puede ser hacer un tresleche. Y si tú a esto le pones dulce de leche, ya se convierte en un cuatroleche. También le puedes poner un poco de mermelada por encima y queda muy delicioso. Recuerda además suscribirte al canal dándole allá debajo al botón rojo que dice suscríbete. Y también activando la campanita para que te recuerde cuando yo subo un nuevo video y así no te pierdas nada de lo que traigo para ti.